Qué tiempo distinto, donde las mujeres eran objetos sexuales y era así, era como la ley, ¿no? Como, no sé si la ley, o estaban las mujeres acostumbradas a que un hombre te toque la cola, ponele. O te diga un piropo espantoso, o te vaya siguiendo y te dice, viste que te murmuraban, vos sos muy joven, pero no sé si cuando eran muy jovencitas te murmuraban en el oído, tipo degenerado, horrible. Yo lo pienso hoy y digo horrible, pero en el trabajo, y vamos a la revista, muchas veces se usó, muchas veces, a la mujer como objeto para hacer reír. Se la dejaba a la mujer muchos minutos con la cola, mirando a la platea y le hablaban a la cola. No era tu caso. No era mi caso. Y la gente se reía mucho y aplaudía al público. Hoy haces una cosa así y la gente se levanta y se va. Y está bien que haya cambiado.